Comenzamos con nuestra primera sección de la información nacional. En Guerrero, el Consejo Estatal de Protección a Defensores de los Derechos Humanos lamentó las amenazas de muerte que provocaron la salida del país de Vidulfo Rosales Sierra, quien es abogado de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El organismo autónomo sostuvo que en la actualidad todos los integrantes de organismos defensores de derechos humanos y periodistas viven en una condición de riesgo permanente. Por su parte, Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, lamentó la forma en que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlaxinoyan, tuvo que salir del país y expuso que se va a cuidar que las medidas cautelares que se otorgaron para mantener a salvo la integridad de Vidulfo Rosales se hagan extensivas al resto de los abogados y ciudadanos que participen en esta entidad. El pasado miércoles, organizaciones de la sociedad civil llamaron a las y los candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México a fortalecer el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el cual incluye el seguimiento, la implementación y evaluación de los derechos humanos de las capitalinas. Adjuntamente, estas organizaciones de la sociedad civil lamentaron que hasta ahora el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal no figura entre las propuestas de campaña de las y los aspirantes al poder ejecutivo y legislativo en la capital, a pesar de que persisten focos rojos en materia de derechos humanos, como son la insuficiente atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Fue mediante una rueda de prensa donde Alicia Mesa, quien es directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, detalló que a la brevedad se entregará esta petición al candidato y a las candidatas a la jefatura de gobierno, así como a las dirigencias de sus partidos políticos en el Distrito Federal. Las 15.000 mujeres de diversas etnias de guerrero, que cada año se van durante seis meses a los campos de hortalizas del norte de nuestro país, ganan 50% menos que los hombres. Así lo señaló González Solís Cervantes, quien es delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien además manifestó que un hombre en los campos de hortalizas gana alrededor de 140 pesos por ocho horas de trabajo, sin embargo, una mujer gana 70 pesos por la misma jornada laboral y dijo que un salario similar tienen las niñas y niños que realizan tales labores. Ante este escenario, Felipe Ortiz Montealegrem, subsecretario estatal de Asuntos Indígenas, explicó que estas 15.000 mujeres conforman las llamadas caravanas de migrantes que parten el 3 de noviembre después del Día de Muertos y vuelven entre el próximo año, entre el mes de abril y mayo. El día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dio a conocer mediante un boletín que recibió la respuesta oficial por parte del encargado de la Secretaría de Véalidad y Transporte, el señor Armando López Vences, a las medidas cautelares que recientemente fueron emitidas. El funcionario anexó la copia del oficio en el que solicita a la empresa Tarjetas Integrales Sociedad Anónima de Capital Variable suspender el trámite de la credencial única para la obtención de transvales para adultos mayores y personas con discapacidad hasta su nuevo aviso. Por su parte, el organismo defensor de derechos humanos se encuentra satisfecho con la respuesta de la Secretaría de Véalidad y Transporte y ya está preparando una propuesta de conciliación que será presentada en este mes de junio. Cabe recordar que la Comisión recibió 64 inconformidades presentadas por adultos mayores y padres de personas con discapacidad en conta del trámite de la credencial de transvales por considerarlo violatorio de los derechos humanos. Durante la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales el cual se llevó a cabo el pasado miércoles, el Ombudsman de Nayarit, Huicot Rivas Álvarez, señaló que es esencial conjuntar voluntades para la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía. El presidente de este organismo defensor de derechos aseguró en el magno evento celebrado en el Centro Contemporáneo Emilia Ortiz que para mejorar la calidad de vida de los individuos es imprescindible contar con el esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía. Por ello dijo, se requiere dejar atrás el paradigma que pone al Estado como único responsable de la prevención, fomento y respeto a los derechos humanos e incorporar a los ciudadanos como actores sociales corresponsables de estas tareas. El día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora inauguró la apertura del módulo de atención en el Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira García el cual está ubicado en la carretera Bahía de Quino en el kilómetro 9.5. Ante este escenario el organismo de derecho humanista indicó que con la apertura de este módulo se continúa con la labor de proteger, difundir y servir a la sociedad además de ser el pionero en su tipo entre los organismos públicos de derechos humanos del país. Cabe destacar que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ahí, el señor Raúl Ramírez Ramírez, tomó la decisión de instalar esta mesa de recepción de quejas al interior del aeropuerto local dado al cúmulo de comentarios sobre presuntos actos de discriminación que se comenten en contra de con nacionales que llegan procedentes del centro y sur de nuestro país. María Hernández Sandoval, psicóloga adscrita al programa de programas especiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, manifestó que es fundamental que las personas internas en algún centro preventivo o de reclusión reciban atención psicológica desde su ingreso al ser procesados y convertirse en sentenciados e incluso al salir de prisión para tener de esta manera una estabilidad emocional adecuada y puedan reinsertarse en la sociedad. Asimismo, la especialista subrayó que cuando alguna persona ingresa a un penal para purgar alguna condena, presenta un cierto grado de desestabilización emocional porque no existe ningún vínculo afectivo entre los centros como lo tienen con la familia. Por lo cual destacó la importancia de contar con un área psicológica en los centros de reclusión, ya que el sujeto puede tener sentimientos de frustración, intolerancia y agresividad. Asimismo, tienen emociones encontradas, lo que genera su retraimiento o cambio de conducta, así como desestabilización emocional por la desvinculación con todo el mundo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que la falta de medicamentos antirretrovirales es la causa del 36% de las quejas que recibe de personas con el virus de inmunodeficiencia humana, seguida por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud. Por esta razón, el organismo de Derecho Humanista indicó que es necesario se garantice el acceso a servicios médicos y el abasto de medicamentos a las personas que viven con el VIH y SIDA. Asimismo, el organismo recordó que en la Ley General de Salud está establecido que los usuarios de estos servicios deben obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. Además, señala entre las finalidades del derecho a la protección de la salud, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida, así como de servicios de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de toda la población. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, junto a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el documento Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo. Para dar a conocer en qué consiste el derecho a un juicio justo, cómo medirlo y cómo exigir su cumplimiento durante su presentación, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, declaró que en toda la historia nacional de México, esta es la primera vez en que la Ciudad de México es un modelo a seguir en materia de derechos humanos a nivel internacional. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Edgar Azar, destacó que este tribunal es el primero en el mundo en aceptar, desarrollar y presentar a la sociedad los trabajos y los resultados en cuestiones de derechos humanos. Y bien, esto es todo en materia nacional, vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros y en este momento le presentaré lo más interesante a nivel internacional. Le comento que la Organización Panamericana de la Salud sostuvo ayer que la industria tabacalera continúa interfiriendo con las políticas de control de tabaco en las Américas y estos esfuerzos se han intensificado desde el año 2005. En el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró este 31 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los líderes nacionales a que vigilen los ataques cada vez más agresivos de esta industria, desde intentos de bloquear leyes sobre control de tabaco hasta demandas ante los tribunales nacionales. Cabe señalar que de los 35 países de las Américas, 29 ya son parte del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, que es el primer tratado internacional de salud pública que obliga a sus estados parte a aplicar una serie de políticas y de medidas para reducir el consumo del tabaco. Periodistas, defensores de derechos humanos, inmigrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad sin que el Estado mexicano les ofrezca protección o investigue los delitos de que son víctimas. Esta es la conclusión del Informe Mundial 2012 de la Organización Internacional Human Rights Watch, que hizo un balance sobre la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, que en casi seis años provocó un incremento de asesinatos, torturas y otros abusos a los derechos humanos. Adjuntamente, la Organización Internacional expuso que las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente los delitos contra la prensa, ni tampoco han protegido a las y los periodistas que están expuestos a graves riesgos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura. El día de ayer, el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, exigió a las autoridades ecuatorianas detener de inmediato los ataques contra las docentes Gina Benavides y Gabriela Bernal, así como de todas las investigadoras participantes en el Informe sobre Derechos Humanos 2011, el cual fue compilado por el programa Advino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Fue mediante un comunicado de prensa que la organización indicó que el Estado ecuatoriano se ha encargado de desacreditar el informe y a quienes intervinieron en él al señalar que sus investigaciones y testimonios recabados carecen de validez. Por esta razón, el Comité hizo un llamado a las organizaciones sociales, civiles, nacionales e internacionales a sumarse a esta denuncia contra dichas descalificaciones y para recordarle a Ecuador su obligación de respetar y reconocer los derechos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos. Marcela Lagarde, Marta Sánchez Néstor y Regina Tamés, mexicanas destacadas en la defensa de derechos humanos de las mujeres, son quienes formarán parte del nuevo grupo asesor de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe, dependiente de ONU Mujeres. Este grupo que tiene como objetivo generar estrategias para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres fue anunciado el pasado 23 de mayo y está conformado por 15 asesoras provenientes de la región, entre las cuales se encuentran las tres mexicanas. Cabe señalar que las asesoras fueron elegidas de entre 119 postulaciones que recibió el Comité de Selección, después de que fuera el proceso de conformación y asimismo fuera anunciado en febrero pasado en el marco de la 56 sesión de la Comisión de Estatus de la Mujer que fue celebrado en Nueva York. El Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina convocó a participar en el primer Congreso Internacional titulado Las Mujeres en los Procesos de Independencia de América Latina, el cual se realizará el próximo 22, 23 y 24 de agosto del próximo año en Lima, Perú. El objetivo de este encuentro es debatir y conocer la participación de las mujeres en diversos ámbitos como lo son la migración, la política, la educación, cultura, religión y prensa. Cabe señalar que en este Congreso participarán la historiadora chilena María Eugenia Albornoz, la investigadora venezolana independiente Mirla Alcibaides, Ana Silva Monzón, quien es directora del programa de maestría en género y feminismos en Guatemala, Lilia Granillo Vásquez de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, entre otras. Si usted desea tener más información sobre esto, puede escribir a Sara Beatriz Guardia al correo personal, que es sarabeatriz.guardia.gmail.com. Para facilitar la búsqueda de personas migrantes hondureñas no localizadas en centros forenses y cementerios de Estados Unidos y México, asimismo Centroamérica, el gobierno de Honduras firmó un convenio de colaboración con el equipo argentino de antropología forense para crear un banco de datos forense. Así lo refirió el portal del Departamento 19 el pasado miércoles. La ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo que con la creación de este banco se pretende mejorar el intercambio de información de personas sin identificar que se encuentren en otros países. Cabe señalar que el equipo argentino de antropología es capacitará de esta manera al personal del Ministerio Público de Honduras y al Departamento de Medicina Forense en todas las técnicas de recolección de material genético. En América, las mujeres indígenas que desean participar en la vida política de sus países enfrentan obstáculos como conciliar su vida privada con la pública, promover transformaciones culturales y trabajar sin el apoyo de sus respectivos partidos políticos. Durante el Foro Internacional sobre Participación Política de Mujeres Indígenas de las Américas, el cual fue realizado en la Ciudad de México, excongresistas y exgobernadoras de esta capital relataron los retos y las lecciones aprendidas en contextos de conflictos armados y de discriminación hacia la población femenina. Así lo señaló Marta Sánchez Néstor, quien es coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, quien además lamentó que en el proceso electoral el Estado mexicano no haya avanzado en la participación política de las indígenas ni que se reconocieran así también sus aportes y sus conocimientos. Somos testigos de una multiplicación de crisis que generan un aumento de refugiados, además de un mayor número de personas que permanecen en esta situación de forma prolongada. Así lo afirmó el día de ayer Antonio Guterres, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, al presentar en Estados Unidos, específicamente Nueva York, el informe sobre el estado de esas poblaciones en el mundo. Según este informe, actualmente existen 43 millones de personas desplazadas internas, otros 26 millones de desplazados fuera de sus países y 16 millones que tienen categoría de refugiados. En torno a esto, el alto comisionado llamó a una mayor solidaridad internacional para abordar este desafío, ofreciendo mayores oportunidades de reasentamiento en los países ricos y una mayor cooperación con proyectos de retorno voluntario, de reintegración local y de apoyo a las comunidades de acogida. La ola de violencia en la provincia de Kibu del Norte, en la República Democrática del Congo, ha hecho que unas 100 mil personas abandonen sus hogares. Frente a esta situación, el día de ayer, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que es urgente impulsar medidas de protección y de ayuda para estos civiles que desde principios de abril han sufrido las consecuencias de las deserciones en el Ejército y de las agresivas operaciones militares que buscan controlar grupos ilegales armados. Fidel Sassoro, coordinador humanitario del Organismo Defensor de Derechos, manifestó que la situación de caos que sufren estas familias es desastrosa y necesitan de forma urgente comida y agua potable para prevenir enfermedades contagiosas como el cólera y el sarampión. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Le comento que desde hoy viernes en delante estaremos presentándole para usted el resumen de labores que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Es por eso que vamos a un corte comercial y regresamos con la información. Agradezco que continúe con nosotros. Le comento que como resumen, el miércoles 30 de mayo el periódico oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua publicó los decretos respectivos para nombrar a la Dinora Gutiérrez Aldana y el historiador Zacarías Márquez Terrazas como los nuevos consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua para el periodo 2012-2014. Cabe señalar que Dinora Gutiérrez es una reconocida periodista con trayectoria en la radio y televisión de esta ciudad y Zacarías Márquez Terrazas ha sido cronista de la ciudad de Chihuahua y autor de varios libros relacionados con la historia del Estado en la época colonial independiente y revolucionaria. También vale la pena mencionar que según la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el Congreso del Estado nombra a seis personas como consejeros con un cargo honorario quienes colaboran con el presidente del organismo con el cumplimiento de la misión de promoción, de difusión y defensa de los derechos humanos en la entidad. También el resto de los consejeros son el periodista Marco Antonio Guevara García, el dirigente indígena librado Sandoval Silva, la maestra Irma Guadalupe Casas Franco y la religiosa Sorester Flores Nieto. Con otra información le comento que la Sedena firmó un convenio con la Comisión de Derechos Humanos para la capacitación en materia de derechos humanos del Estado de Chihuahua. Esto con el propósito de erradicar las quejas por violaciones a los derechos humanos perpetradas por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado, ya que el pasado desde mayo fue reactivado este convenio de colaboración para la capacitación de cada uno de los miles de elementos que operan en la entidad en 11 cuarteles. Este convenio establece temas así como fechas, horarios y lugares precisos de cada capacitación a oficiales y tropa destacada en la ciudad de Juárez, en Ciudad de Licias, en Ojinaga, en Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, en San Rafael, en el municipio de Urique, en Santa Gertrudis, en el municipio de Sausillo y otra comunidad denominada Los Pozos y el más poblado denominado Palomas, ubicado este en la frontera entre Chihuahua y el Estado de Texas. Vale la pena señalar que este convenio entre la Sedena se firmó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual solidariamente es asumido por este organismo estatal. Le comento también que entre otras cuestiones que realizó la Comisión de Derechos Humanos, los empleados de la Comisión marcharon en memoria de las víctimas del VIH y SIDA, esto con el fin de contribuir en contra de la discriminación y homofobia. Esto fue el pasado 20 de mayo, el Día de la Vigilia Internacional en Memoria de las Víctimas del SIDA. Por ello, funcionarios de este organismo participaron junto con otras personas en la marcha silenciosa. Esta marcha partió a las 16.30 horas de la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua y concluyó en el Parque El Palomar, en la que participaron un centenar de personas, entre los que se encontraban funcionarios y familiares de personas que fallecieron a causa de esta enfermedad. Le comento también que en este mes de mayo, más de 28.000 personas han recibido pláticas sobre derechos humanos. Es así como el Departamento de Capacitación concluyó este mes con diversas jornadas en la que otorgó pláticas sobre derechos humanos a estudiantes de nivel básico, maestros, padres de familia, obreros y servidores públicos municipales y estatales, sumando un total de 28.137 beneficiarios. Cabe señalar que entre los temas que se impartieron fueron los derechos y las responsabilidades de las y los niños, la cultura de la legalidad, la no discriminación, la resolución no violenta de los conflictos, el acoso laboral o moving y la responsabilidad social, entre otros. Es por ello que del 8 al 11 de mayo se inició una jornada de capacitación en los municipios de Belisario Domínguez y Gran Morelos, en la que se visitaron alumnos de 12 planteles. Asimismo, del 21 al 24 de mayo se atendieron 26 escuelas de los municipios de Cuauhtémoc, Delicias y Nuevo Casas Grandes. También se impartieron tres pláticas a 72 mineros en el poblado de Naica. Asimismo, se capacitaron 40 servidores públicos municipales en Parral, a 120 alumnos de la Escuela Normal Superior del Estado y 43 estudiantes más de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Regional del Norte, así como 80 militares destacamentados en la ciudad de Chihuahua y Ojinaga. Junto con el DIF Estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos difundió también videos de la serie Deni y los derechos de los niños y las niñas a más de 7 mil niños en diversas ciudades como Jiménez. En Cril y Naica y en coordinación con la Fiscalía del Estado se realizaron pláticas sobre la cultura de la legalidad a niños de tres colonias de la ciudad de Chihuahua. Vale la pena señalar que estos datos son parte del trabajo realizado por esta comisión, ya que el personal de cada oficina realiza una intensa labor a cada una de las sedes como en Chihuahua, en Juárez, en Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y en Delicias. Continuando con lo más interesante que ha realizado la comisión para este mes, este mes la comisión hizo entrega de 300 audiolibros a invidentes de la ciudad de Chihuahua. Es de esta manera como la Comisión Defensora de Derechos hizo entrega de los libros para niños y niñas con discapacidades visuales a alumnos del Centro de Estudios para Invidentes Asociación Civil de la ciudad de Chihuahua, los cuales fueron donados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue una ceremonia protocolaria que se realizó el pasado 24 de mayo en estas instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde el secretario técnico del organismo, el licenciado José Luis Alarcón, resaltó la importancia de los materiales elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la difusión de los derechos humanos de las personas invidentes, los cuales fueron gestionados por diputados del Congreso local y este organismo. En otra información le comento que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendariz González, inauguró junto con las autoridades de la Facultad de la Universidad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Maestría en Derechos Humanos el pasado 25 de mayo. Con ello se está dando el cumplimiento al convenio firmado hace meses entre el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma Estatal y la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así abriendo por segunda ocasión la Maestría en Derechos Humanos para abogados de este Estado. Le comento que en otra información, funcionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua del municipio de Ciudad Juárez y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, comparecieron el pasado 18 de mayo ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Legislatura de Cámara de Diputados Federales número 61 para verificar de esta manera el cumplimiento de la sentencia al campo algodonero emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Fue en una sesión de más de cuatro horas donde se expuso ante miembros de la sociedad civil y derecho humanista los hechos y carencias en el cumplimiento de la sentencia del campo algodonero. Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua puso a consideración las acciones realizadas para tutelar y atender a las víctimas de homicidios de mujeres que fueron perpetradas en Ciudad Juárez, así como los programas de capacitación y difusión dirigidas a combatir la discriminación de género y violencia hacia la mujer. Y bien, este es todo el resumen de la semana. Yo soy Lea Montañez y lo espero el lunes con más información. Que tenga usted un excelente fin de semana.